Buenas tardes, les hablo el presidente y fundador del Cuerpo Diplomático Internacional de Derechos Humanos, Iván Rievelin. Somos 789 mil autodefensas en todo el país. El día de hoy les voy a dar un comunicado a la ciudadanía. Vamos a empezar la limpia de secuestradores, extorsionadores y todo aquel que se meta con las mujeres y los niños. Esto ya todos los generales por estado tienen conocimiento y no daremos tregua a los criminales. Los carteles son ajenos a los secuestros, a las extorsiones y a las desapariciones forzadas. Se alogamos con ellos y se han comprometido a respetar la vida de las mujeres y los niños. Va a ser un código y una ley de honor entre ellos y entre sus familias. De la misma manera, nos van a ayudar a limpiar sus plazas con la cuestión de dejar el secuestro, extorsiones y todo lo que tenga que ver relacionado con el robo de órganos. Esos son nuestros principales objetivos y también el mal gobierno. Muchas gracias. Bendiciones a sus hospitales familias.